Hola, buenas tardes. Voy a hacer una muestra en servilletas. Con la técnica de la sublimación. Ahorita solamente... Me estoy dando un ligero planchado a nuestra servilleta. Una para eliminar la humedad que... Ya. Perdón, estaba explicando que sí cuadrara. Justo donde vamos a hacer nuestra impresión. Bueno, esto puede ser muy directo. No tiene mucho problema porque la imagen es... A un solo color. Ya tenemos este... Ya tenemos la... La plancha cumpliendo los parámetros que se ocupan. En este caso va a ser... Va a ser de... Ciento... Ciento ochenta grados. Y el tiempo lo vamos a manejar en setenta y cinco segundos. Ya también tenemos la... La presión media de la... De la plancha. Y solamente le voy a colocar este... Cinta térmica para que no se mueva. Como ven, se arroscó. Pero ya con la cinta... Va a quedar firme. Si, no, si. Se arroscó. Y... 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 También sirve de mucho Pasar la plancha Porque también si nuestra tela Tiene ciertas arrugas Pues Nos ayuda a eliminarlas Le voy a poner el teflón Creo que es lo que hace Un poco más de peso para que no se nos mueva Nuestra imagen Y ya Solamente tenemos que esperar el tiempo En esta ocasión El tamaño del papel Es lo que hizo que se enroscara Normalmente Pues nuestra hoja es en plano Este Pero no pasa nada Y para eso utilizamos La La cinta térmica Para que no se moviera En esta ocasión Esto es Solamente Una muestra Aquí hay otra Esto es para que vean La calidad de la impresión Voy a estar haciendo una serie de videos Para que vean el uso de nuestra plancha Y para que se vayan familiarizando con Los parámetros que se utilizan En cuanto Poder Dependiendo del sustrato Que tengamos que imprimir Ya sea En este caso servilletas Las playeras Todos los materiales De tela Que son este De poliéster Los podemos sublimar Sin ningún problema Se llevó a cabo El proceso Y aquí está la magia Espero les haya gustado Por su atención Mil gracias ¡Gracias!